¿Físico, dinero, humor o inteligencia? ¡Hola chicos, chicas! ¿Cómo están ustedes? Yo soy Livia y estoy muy, 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 muy contenta de estar aquí con ustedes. Con ustedes. Aquí, no acá. Aquí. Y en el video de hoy les voy a contestar algunas preguntitas que me hicieron por Instagram por si tú que me estás viendo no me sigues allá en Instagram todavía después, obviamente, de que termine este video y ya hayas hecho todo lo que tienes que hacer aquí, que es suscribirse si no estás suscrito, dejar su like y sus comentarios. ¿Está acosando mi nariz? ¿Está acosando mi nariz? Y también activar la campanita porque es muy importante para que sepan cuándo subo videos nuevos después de todo este trámite pueden ir a Instagram y seguirme allá también. Bueno, hoy, ¿qué día es hoy? No sé qué día es hoy, pero hace un chingo de frío. Aquí en Sao Paulo está lloviendo un chingo. Dije, por qué no grabar este video, ¿verdad? Aprovechar que... Vamos a empezar con Roberto Castro Ortiz. ¿Cuál es tu comida favorita? Es difícil decidir por una comida, un platillo favorito porque me encanta comerme, pero yo creo que me quedaré con la base de nuestra comida aquí en Brasil, que es el arroz y el frijol. Acompañado de arroz y frijol, me encanta carne con papas, que es una carnita y... Muy bien, y se acabó la pinche pila de mi compu y tengo que cortar este video y empezarlo otra vez. O bueno, empezar de... No, no. ¿Por qué se acabó? David Becerra. Pareces muy alta en los videos. ¿Es así? Por cierto, eres muy bonita, ¿sigues con los videos? ¡Genial! ¡Ay, gracias, David! Muchas, muchas gracias. Y contestando a tu pregunta, tengo una estatura mediana, mido 1.73. No soy tan alta, pero tampoco tan chaparrita. David.c.b ¿Qué es lo que más te gusta en México? David, indudablemente, sin pensarlo, lo que más me gusta en México es la gente. Sí, 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 los mexicanos me encantan. Me caen de verdad de huevos, me caen súper, súper bien. Se me hacen personas súper amables, educadas, receptivas con nosotros los extranjeros. Y la neta me encanta, me encanta la gente de México. Y creo que por ustedes, mexicanos, es que estoy viviendo tantos años en México. Kevin Flores. Me pregunta. ¿Sigues como Ricardo? No sé quién sea Ricardo, mi Kevin, pero no. Anzuart. ¿Cuál ha sido la experiencia más complicada que te ha pasado en la vida? Como agraza do pai. ¿Entendedores no entenderán? Ahora no voy a poder grabar más. Con la gracia del pai, por favor, me dé esa gracia para poder parar de ir, para poder continuar con este video maravilloso que estoy grabando. Gracias. Creo que una de las experiencias más complicadas que he tenido en la vida fue cuando tuve ataques de pánico. En este entonces fue bastante difícil porque sí es algo, uy, terrible. Se refleja en mí estos ataques de pánico hasta hoy. Me he vuelto muchísimo más miedosa con cualquier tipo de cosas después que tuve estos ataques de pánico. Entonces hasta hoy como que es algo complicado en mi vida porque, pues, porque me ha dejado como resquicios de miedo. Pero voy tratándolos poco a poco y ya estoy mucho mejor. Con la gracia de pánico. Estos miedos obviamente me impiden de vivir muchas cosas que he querido y que quiero vivir todavía. Santiago Underline RH24. ¿Cómo le haces para tener siempre una sonrisa? Mucha gente, de verdad muchísima gente me ha dicho esto, me ha preguntado de cómo le hago para siempre estar feliz, siempre traer una sonrisa. Pero obviamente no es siempre que estoy así, obvio, tengo mis días de tristeza, obvio, tengo mis días que estoy insoportable. Pero en general sí, siempre intento como que traer una sonrisa y lo que me gusta de todo eso es que de verdad mi sonrisa es natural, es verdadera. Aunque en este día cuando te sonría yo no me esté sintiendo muy bien, ten por seguro que mi sonrisa es verdadera hacia ti. Es algo muy natural mío, pero intento siempre como que ser consciente de que una sonrisa puede cambiar el día de cualquier persona. Ser gentil con las personas, ser educados, tratar la gente bien. Entonces, bueno yo intento dar lo que a mí me gustaría que me dieran, entonces siempre intento como que traer la sonrisa. Lo de la felicidad no es cierto, no siempre estoy feliz, pero la sonrisa sí, intento siempre traerla conmigo. Iván Barrián, ¿qué pasó con la mamá de Luis Miguel? Iván, yo tampoco sé qué pasó con la mamá de Luis Miguel. Si saben ustedes, si alguien sabe qué pasó con la mamá, si es que pasó algo con la mamá de Luis Miguel, me pueden dejar aquí en los comentarios porque tiene mucho que no veo. Luis Miguel creo que veí los tres primeros capítulos y después ya no. Perdón. Ed Padlau, Ed Padlau, Ed Padlau. Si fueras un personaje de ficción, ¿quién serías y por qué? Paola Bracho. Sí, sí, podría ser Paola Bracho, me encanta, hizo parte de mi infancia, me encantaba Paola Bracho, la usurpadora. Pero ya hablando en serio, creo que sería Timón y Pumba. ¿Y por qué? Pues para vivir sin reglas o responsabilidad. Hakuna Matata. Ricardo, me gustaría regresar a 10 años atrás, en esta época, cuando escribíamos todo lo que pasaba en nuestro brazo para no olvidarnos de nada. ¿Y tú? Este Ricardo es un amigo mío, lo conozco desde hace muchísimos años. Y en nuestra buena época, ya sabes, algunos de ustedes conocerán, otros no. Hay algo que se llama amnesia alcohólica, o sea, cuando tomas demasiado, probablemente en el otro día no te acordarás de nada. Y a nosotros nos pasaba más o menos seguido, entonces tuvimos la brillante idea de siempre salir con una pluma. Y cuando iba pasando cosas que creíamos importantes en nuestro desmadre, apuntábamos en nuestros brazos. Obviamente en la peda no escribíamos nada bien. Y aunque no entendíamos muy bien lo que estaba escrito, era un paro porque sí podíamos como que tener una idea de lo que había pasado en la noche anterior. Y bueno, contestando la pregunta si sí me gustaría regresar a esta época o no, me encantaría pasar por todo lo que hemos pasado. Sí me gustaría como que vivirlo todo nuevamente, pero siendo yo. Me encanta ser la libia que soy hoy en día, pero sí estaría súper chingón pasar por toda esta etapa nuevamente, salir, divertirnos, no tener como que tantos problemas, tantas preocupaciones, por así decir. Sí, entonces sí. Julio Tesc. ¿Físico, dinero, humor o inteligencia? Para escoger una de las cuatro opciones así, ¡pum! Inteligencia. La inteligencia nos hace tener dinero. La inteligencia nos hace tener un buen humor. La inteligencia nos hace ser guapos, bonitos. El físico. El físico también siento que es bastante importante, pero es algo muy discutible. Lo que es bonito para mí puede ser feo para ti y viceversa, ¿no? El humor es muy importante también para conseguir tener una convivencia un poquito más ligera. Y el dinero también. No voy a decir que el dinero no es importante. Obviamente es importante y habla mucho de uno mismo. Habla mucho de tus metas, de tus logros. No es esencial, pero yo creo que de estos cuatro la inteligencia, sin duda. Bueno, chicos, había separado 12 preguntas, pero creo que ya hablé demasiado. Entonces vamos a dejar las demás preguntas para otro video, para que este video no dure tres horas y media. Siguen mandando preguntitas de cualquier tipo que quieran ustedes. Hubo muchas preguntas acerca de Raúl, entonces para contestarlas, quiero ya estar de regreso a México. Mejor estando con él podemos contestar nosotros dos. Ya saben todo el trámite que tienen que hacer a partir de ahorita aquí en este canal. Les mando muchos besos. ¡Chao! Oh, no, estaba grabando.